Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal vamos a comenzar un nuevo tema en este en este vídeo comenzamos con el tema 5 que corresponde a transformaciones lineales y bueno para ello voy a comenzar precisamente con la definición de esas transformaciones lineales y nos dice que sea v y w espacios vectoriales reales de r a la n se denomina transformación lineal de v en w a toda función y está digamos esa t dos puntos v una flechita y w que es precisamente la simbología que se utiliza para poder este denotar una transformación lineal y bueno aquí en la parte de abajo podemos observar este un pequeño diagrama es un diagrama de v de una transformación v es el dominio es decir esto que tenemos de este lado es el dominio w es el codominio es decir todo lo que tenemos del lado derecho es el codominio codominio la imagen t es la regla de transformación es decir existe una regla que transforma este dominio en un codominio y tdv bueno o tdv es el recorrido si que se tiene que hacer para llegar a esta imagen si es una transformación ahora existen tres características de que deben de tener las transformaciones para llamarse transformaciones lineales si no tienen o no cumplen estas tres características automáticamente bueno pues no se puede decir que es una transformación lineal eso es básicamente digamos por definición voy a darles un ejemplo de una transformación lineal más o menos para que vayan tomando digamos una idea formando una idea de lo que es por ejemplo si nos dan que es una transformación de r2 a r4 nos están diciendo que va a haber una transformación de r2 y vamos a obtener r4 en la imagen en el codominio y la regla de transformación bueno pues podemos decir que si es r2 vamos a tener únicamente x1 y x2 y nos dice que la regla de transformación va a ser la que sigue x1 coma 0 coma x1 más x2 coma x1 menos x2 y esa es precisamente la regla de transformación entonces por ejemplo si yo quiero hacer la transformación de 2 coma 3 lo que tengo que hacer es seguir esta regla de transformación entonces tengo que es x1 que es un 2 coma el siguiente es un 0 coma el siguiente es x1 más x2 es decir 2 más 3 que es un 5 coma 3 que es un 5 coma y el siguiente la siguiente componente es x1 menos x2 es decir 2 menos 3 que nos da menos 1 y así obtenemos una transformación de r2 a r4 siguiendo una regla de transformación ok otro ejemplo no sé supongamos tenemos que hacer la transformación de el 1 coma 0 igual seguimos la regla de transformación dice que es x1 entonces es 1 coma el siguiente componente es 0 el tercer componente es x1 más x2 1 más 0 sigue siendo 1 coma el siguiente componente es 1 menos 0 sigue siendo 1 ok no sé si nos dan otra sería por ejemplo la transformación lineal de 0 coma 1 estas son digamos las bases canónicas de r2 y igual igual x1 dice que es 0 perdón aquí en este caso el siguiente componente nos dice que es 0 la siguiente componente es x1 más x2 0 más 1 es 1 y x1 menos x2 0 menos 1 entonces es menos 1 ok y esa es digamos que la forma en que se opera una transformación lineal ok y bueno pues en otro video vamos a ver como obtener de alguna forma esas transformaciones lineales y como demostrar o como comprobar si efectivamente es o no es una transformación lineal empleando precisamente estas tres características o propiedades de las transformaciones lineales ok bien pues eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima bien bien Gracias.